He aprendido que la vida No funciona igual Si me faltan tus caricias Tu mirar He pensado que el día No vendrá Pues la noche es eterna Si no estás Me dicen que no sea tonto Que te dé a mí Cada vez que pienso en ello Siento morir Eres La que siempre ha venido A levantarme La mujer que me ha pedido Que la amé A quien agradezco todo Lo que nunca fui Vengo A tratar de remediar Lo que está hecho A decirte que te amo Y no es un juego A pedirte de rodillas Que vuelvas a mí Banda yurirense Banda yurirense Banda yurirense Banda yurirense Banda yurirense A decirte que te amo A decirte que te amo Y no es un juego A pedirte de rodillas Que vuelvas a mí Que vuelvas a mí Banda yurirense Banda yurirense Banda yurirense Banda yurirense Banda yurirense